Se lo llegó la tormenta y el tiempo, nada se pudo salvar Solo quedó una chispa de luz suspira por volver a empezar Bebe la sal y respira las llamas, nada nos puede tocar Pone tu tumba que no es el final, tu rastro no se puede borrar Los días están contados, no hay más que tener Tan solo seremos libres cuando no haya más que perder Feliz la de Félix, perfil de coraz, torcido, herido Pon cada latido y celebra que nuestra historia continuará Los días están contados, no hay más que temer Tan solo seremos libres cuando no haya más que perder No hay más que perder Los días están contados, no hay más que temer Tan solo seremos libres cuando no haya más que perder Si no hay más que perder Si no hay más que perder Se lo llevó la tormenta y el tiempo Nada se pudo salvar Solo quedó una chispa de luz Y es hora de volver a empezar La, la, la , la, 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 la La, 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 la七 La, 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 la... La, 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 la...